3 3 2 1 3 3 2 Dice Dice que no pero sabe que siempre le ganan y sabe que no puede pero se mudan a nueve sendarios y no puede y no puede se mudan a otro lugar no sabe lo que se espera ya van a tener mejor cariño no lo espero porque sabes ya piso en Ucra se van a otro lugar donde van a tener mejor cariño pero igual aquí se quedan en el corazón los recuerdos bonitos Dice 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 la canción con el otro para 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 ¿Qué pasará? Nos vamos a ir en la casa Se están mudando a otro lugar Que se cuiden hasta el final Que no pueden soportar Se van de esta casa Dicen que no puedo saber si dedico ni cosas para ir a otra casa más bonita Dicen que no puede ganar Dicen que se va a otra casita bonita Para cuidar y ser acompañados cuando todo está festivo Para cuidar y ser acompañados cuando todo está festivo Para cuidar y ser acompañados cuando todo está festivo Paro, 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 paro dos Paro, 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 paro dos Ay, qué dios, qué triste Demos el nuestro Sí, más